En acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública, Sedena, Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y la Guardia Nacional, se implementaron dos operativos en los que se logró el aseguramiento de 380 mil litros de combustible y cinco personas detenidas. Fue mediante labores de inteligencia operativa en la localidad de El Zapote, municipio de Tepeji del Río, donde las autoridades decomisaron además 11 contenedores tipo salchicha, tres tractocamiones, dos cisternas, fragtanks, vehículos, motocicletas, manguera y 666 dosis de hierba seca con las características propias de la marihuana. Los trabajos de investigación y diligencias continúan en la zona. Por su parte, las personas detenidas y objetos serán puestos ante la autoridad competente. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.